Pero anda bien, se levantó hace un ratito, está emocionado, está contento, preparado para estar en día, acá con los abuelos, y acaba de desayunar, entonces le conté que iba a ver una nota, y bueno, estaba muy contento, emocionado, como te decía, y animado, animado, con 97 años, justo le agarró la tos. Recibe la visita de mucha gente que lo quiere, ¿no?, allí en el hogar. Bueno, en realidad ahora con este tema de la pandemia, la visita está restringida, como sabemos, y se lo puede ver a través de la ventana, tomando todas las precauciones, o sea, la visita directa, yo personalmente, con todos los recaudos correspondientes y los permisos, me acerco a verlo. Pero en general, bueno, con una cuestión que todos conocemos, las visitas están limitadas. Pero mucha gente, por ejemplo, me manda audios y yo se los hago escuchar, me manda mensajes y yo se los transmito, que esa es una buena alternativa también, él está al tanto, es la gente que lo saluda, que le manda su cariño, que le manda un vinito, que le manda un salamín, y esas cosas. Está bien, está bien. Javi, y me decías que está muy lúcido, Juan José, está muy, muy lúcido, está impecable. Es impecable, es impecable. Es más, cada vez que me ve me dice, ¿cuándo te vas a casar hoy? Es que se acuerda perfecto. Es que le manda a tu alfredi padre. A ver si podemos charlar dos palabritas. Juan José, nos estás escuchando, muy feliz cumpleaños, ¿cómo estás? Te escucho bastante seguido. En la televisión. Qué lindo escucharte. El programa que tenés. Al mediodía. Qué interesante que ustedes transmitan mensajes positivos. Gracias. Y recuerdo cuando comenzamos, en un garbancito, no sé qué calle era. En calle Belgrano. Yo creo que no estuvo en Radio Primera. Sí, 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 sí. Le inauguré yo. Mirá vos. Ah, HA1. Eso estaba en Presidente Perón. En Presidente Perón. ¿Cómo estás vos? ¿Estás bien? Ahora estoy bien. Lo único que no puedo caminar. Lo demás, conocer a la gente, poder hablar, a maquinar con todas las disposiciones modernas. No he dejado cerrado. Claro. ¿Qué más? Escucha, ¿Seguís rezando? ¿Seguís rezando mucho? ¿Cómo vas a negociar? Ajá. Pregunta a Freddy si sigue rezando mucho. ¿Cómo? Pregunta a Freddy si sigue rezando mucho. Tengo cinco cosas todos los días. No vas a ninguna parte ahora, ¿eh? No vas a ninguna parte. Bueno, no queremos molestarlo mucho. Javi, te mando un abrazo grande, mandale un abrazo grande de toda la comunidad. No queremos molestar. Seguramente va a haber algún vinito al mediodía para tomar, porque, bueno, este, él nos enseñó que es muy grato compartir el vino con la gente que uno quiere, así que, seguramente ahí que habrá encontrado nuevos amigos en esta etapa de su vida. Va a poder celebrar, va a poder celebrar levantando un vaso de tinto este, en el mediodía o esta nochecita. Ahí se quiere decir algo. ¿Cómo no? Sí, no. Me acuerdo siempre. Sí. Cuando hicimos la primera edición por radio. Ajá. Con Rita, en la pasajera. Con Rina. Sí, 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 sí. Y estaba a pie, estaba a vos. Sí. Y después cuando, en la oportunidad, fuimos allá, hasta la hogar. Sí. Y yo le digo, al que estaba al lado mío que era el Sanzotti, para haber menos gente que a través de la ciudad y Bosa, que escucharon, que hicieron el comentario de hasta el padre, se le cuentan que no vio la gente que era cierto. Sí. Así es, tiene sus anécdotas el padre Bosa. Sí. Bueno, pero anda bien, anda bien. Lo importante es que la gente sepa que él está bien, está bien cuidado, acá lo cuidan muy bien, lo tratan muy bien, con mucho cariño, así que está en buenas manos.